...por venir y conclusiones de lo que fue este partido. Bueno, la verdad, un poco, un poco triste, por lo que fue mi rendimiento, tengo que aceptar que van a estar en un buen momento y nada, como siempre he sido un jugador luchador, un jugador fuerte y a trabajar duro y a salir de la noche. Quizás el segundo set fue mucho mejor que el primero, ¿qué le faltó al primer set para que Alejandro haya podido lucharlo más? Sí, la verdad, no me logré acomodar en todo el partido, fuera de timing, distancia con la bola, o sea, no me pude acomodar nunca. En el segundo por ahí casi vuelvo después del 5-3 abajo, pero igual creo que él también tiene menos, jugó bien. Y de pronto su rival en el segundo set consiguió el quiebre que necesitaba para poder ganar. ¿Se encontró usted ante un rival que devuelve muy bien y que tiene un servicio muy bien fuerte? Sí, más que todo creo que sacó bien, sacó bien en los momentos importantes. Y como le digo, creo que él también tiene méritos, pero no ha sido mi mejor día y bueno, para ser duro para ser mejor. ¿Por qué no ha sido el mejor día Alejandro? ¿Problemos físicos, desconcentración, no se siente bien en esta cancha? Sí, no sé, desacomodado, las últimas semanas de pronto no he tenido los mejores resultados, un poco falta de confianza. Y bueno, en este deporte lo es todo, así que, como lo digo, a trabajar todo, luchar para que se me empiecen a dar de nuevo los resultados. Y ahora pensando en Chile, Alejandro, ¿qué piensas ajustado o qué hay que hacer? No, como le digo, desde mañana mismo, pues trabajar en lo que no me estoy sintiendo bien, en lo que no estoy acomodado, en la parte física y para así llegar, intentar llegar lo mismo posible. ¿Y Fliquismo, cuál es perdido el doble de ayer? ¿Te bajas un poquito de...? No, yo creo que puede pasar, muchas veces va a pasar en muchos torneos, muchas veces antes lo tengo de una manera positiva, que si pierdo es porque, bueno, ya vamos a centrar solo en el sencillo. Pero bueno, esta semana ni uno ni los otros.